Vamos a empezar la puesta a punto. Si bien no tuvimos mucho tiempo parado, fue una semana de descanso para los chicos. Bueno, vamos a trabajar para lo que viene, tanto lo físico como lo futbolístico, ¿no? Ya tratando de lo que es futbolístico, de darle una impronta personal, lo que a uno le gusta. Esperemos que lo puedan asimilar de la mejor manera y que se pueda mostrar en la cancha, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea? La idea es que sea un equipo intenso, que tenga un buen trato de pelota y tratar de, una vez que se pierde la pelota, recuperarlo lo más rápido posible. Que sea ordenado, compacto, en todas sus líneas. Tratar de que ninguno ocupe solamente su función. Es decir, que el defensor no solamente defienda, sino que también aporte en ataque y el delantero no solamente que ataque, sino que también aporte lo suyo para defender. Pablo, también en esta oportunidad la posibilidad de comenzar a armar el plantel en cuanto a nombres. Primero quería que me cuentes un poco con qué jugadores ya nos vas a contar, cuáles jugadores serán bajas de complejo para el próximo torneo. Por el momento, en Abuela Balón no vendría más. Y el otro creo que David Aira tampoco, por lo que tengo entendido. Después, si alguno de los chicos de complejos, digamos locales, quiere dejar, la verdad que no sé. Pero supuestamente siguen todos. Así que bueno, si vamos al caso, por la buena balón que dejó por una cuestión económica que no se va a arreglo, estaría Lucio con Panuzzi. Y si David, bueno, se confirma que no viene, bueno, estamos en la búsqueda de alguien más para la delantera. Bueno, eso justo iba a consultar, digamos, nombres que ya comienzan a sonar como refuerzos de complejo. ¿Principalmente se va a buscar en la zona ofensiva? Sí. Como te dije antes, va a estar el Salvatierra lesionado, que tiene su tiempo de recuperación, que lo vamos a esperar. También se sumaría la de David Aira, que ya son dos bajas arriba, dos bajas de peso, que bueno, hay que tratar de reemplazarla por lo menos hasta que Curi se recupere. Y bueno, si David no viene, tratar de cubrir ese lugar. Bueno, Pablo, todo un nombre Federico Bermúdez para la institución, para complejo, recién lo veíamos llegando al entrenamiento, digo, ¿va a ser tenido en cuenta? Sí, sí. Yo lo llamé, le pedí que se sumara al grupo, que se sumara al plantel, y que bueno, después se verá si puede jugar, si lo hace de la mejor manera, mejor para él y para nosotros, obviamente. Así que sí, yo le pedí que venga y bueno, faltaría arreglar algunas cositas que calculo que llegaran a buen término.